El tribunal oral número 2 condenó a Martín Mancilla a 4 años y 6 meses de prisión, pero seguirá libre. Mancilla fue encontrado culpable del delito de homicidio preterintencional. El acusado continuará libre hasta que la sentencia del tribunal integrado por los jueces Néstor Conti, Alejandro Simas y Roberto Falcone quede firme. El fiscal Alejandro Pellegrinelli había solicitado que el imputado fuera condenado a 11 años de prisión. El defensor César Civo consideró que su cliente debía ser sentenciado por haberle causado arriagada, lesiones leves o en su defecto lesiones graves. Para el caso de que los magistrados no consideraran esas figuras, había solicitado que sea juzgado por el delito de homicidio preterintencional. El caso, recordamos, ocurrió en agosto del 2014 cuando el herrero de Santa Clara arrolló a un perro mientras conducía su camioneta de trabajo por el cruce de Carlos Tejedor y Ferré. Pese a que descendió para comprobar lo sucedido y pidió disculpas, fue increpado duramente por Martín Mancilla, quien segundos después le propinó un golpe. Arriagada fue trasladado a Liga, donde luego de una semana de agonía murió. Los familiares de Tito Arriagada se mostraron disconformes con la condena.